IDPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestig. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestig.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacia Socorro. La farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. PeopleWork. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl. Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee. Un café para todos. 45. Bye, director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentar Sin Filtro. Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Día lunes. Le mandamos cariñosos saludos y felicitaciones a todos los colocolinos. Dicen que el 50 más 1 de Chile son colocolinos. Eugen, eso es lo que dicen. Hoy día escuchá una encuesta 50 más 1 y aproximadamente un 20% más simpatiza con Colo-Colo. 33 estrellas, señoras y señores. Felicitaciones a Colo-Colo. Y arrancamos el programa del día de hoy saludando a la pandilla que me acompaña día a día. Pancho, ¿cómo está usted o su refrío? Ahí estamos, Gonzalo. Oye, no me tocó estar la semana pasada, el día jueves, en este panel. Pero creo que ese día pasó un hecho que hay que al menos colocarlo sobre la mesa. En la actividad de Conapime, el presidente de la República, una vez más, pierde los estribos, pierde la calma. Se va a encontrar una persona que tampoco lo imprepa de la mejor manera, hay que decirlo. Pero le exige durante cuatro veces respeto, le exijo respeto, le grita al manifestante. Presidente, usted es la máxima autoridad del país. Usted tiene que predicar con el ejemplo. Ya no es la primera vez que el presidente de la República pierde los estribos cuando hay increpado en la calle. Yo le pregunto a usted, presidente, si usted tuvo respeto cuando posó con la polera de Jaime Guzmán con una bala en la cabeza, senador asesinado en democracia. Yo le pregunto, presidente, si usted tuvo respeto cuando estaba en Placitalia increpando a los militares que no hacían sino cumplir su mandato constitucional de velar por el orden público. Yo le pregunto a usted, presidente, si tuvo respeto cuando llamó a mear en un casco militar y a quemar ciertos partidos políticos. Yo le pregunto a usted, presidente, si tuvo respeto cuando ha increpado abiertamente a la prensa y ha sido sarcástico con ellos y se ha burlado de ellos. Yo le pregunto a usted, presidente de la República, si ha tenido respeto cuando fue a Cerro Navia y se increpó con una vecina y le gritó a esa vecina, salga de acá, ¿qué está pasando en su cabeza, presidente? Usted primero tiene que dar el ejemplo, tiene que respetar a los ciudadanos y si hoy día tiene un 26% de aprobación es precisamente por actitudes como esta. No le vaya a estar comprando el jueguito y el análisis político hablado de Mirosevic que piensa que su aprobación se debe a la guerra en Ucrania. Presidente, sea un poquito más serio, yo creo que todavía puede emendar el rumbo, pero no corresponde que usted se trate así con Ciudadanos de la República. Ahí está, Pancho Rego, Metralleta o Rego de día lunes. Gustavo Lorca, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Como siempre, llega hiperventilado Francisco Rego, ¿no? Absolutamente hiperventilado. No sé qué le pasó, yo creo que durmió mal. Ahora, la verdad, las cosas es que de todo lo que ha dicho, la verdad que no le encuentro racionalidad a nada de lo que ha expresado en este panel. Al igual que la semana anterior, que mostró algún desconocimiento de derecho procesal, pero bueno, no quiero insistir en eso, porque quiero además señalar que hay más de 300 querellas por abuso sexual. Solo para recordar que el señor Orrego parece que no maneja la información atingente a los problemas que ocurren y que analizamos en este panel. Gustavo Lorca, estamos arrancando sin filtro de día lunes y ya se están pegando con todos. Amigas de la casa también, Tere Marinovich, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy bien, Gonzalo. Quiero recordar a las personas que quieran participar en el sorteo de mi sueldo, inscribirse en TereMarinovich.cl. Estamos devolviendo los sueldos que recibimos para que a las personas no se les olvide lo que costó una convención y hagan valer los resultados de la elección pasada. Eso quería recordar. TereMarinovich.cl. Hay posibilidad de hacer el sorteo acá en el programa, ¿no? ¿Hay posibilidad de hacerlo en el programa el sorteo? Por supuesto, lo hacemos. Ya, nos coordinamos. Por supuesto, lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer con la Tere. Y decir que estoy muy... Qué bueno que pueda sortear su sueldo, porque hay pocos chilenos que puedan sortearlo. Imagínate, Gustavo, que eso mismo lo hicieran todos los políticos que están en condiciones de hacerlo. ¿Te imaginas lo diferente que sería o tú crees que yo soy la única que puede hacerlo? Imagínate que lo hiciera la gente que concentra el 26,5% del PIB nacional. O sea, sería interesante. Quizás podríamos resolver algún problema social. Ya, Tere, ya. Es que ellos son Vegas. Ya, muchachos, muchachos, necesito arrancar el programa. Tengo que presentar a los panelistas. ¿Querés decir algo más? ¿O no me presentes todavía la invita? No me la presentes. Estoy muy contenta con la persona que tengo a mi izquierda. Ya, ok. Ya la vamos a presentar a la persona que tiene a la izquierda. Terecho suelta. Es considerada Angelina Jolie del PPD, vicepresidenta, emprendedora, madre de seis o siete. ¿Cuánto? ¿Seis o siete? Seis hijos. Paz Suárez, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo. Contente de estar acá. No voy a partir peleando ni gritando. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo le quiero mandar un pequeño saludo a Don Andrés Orrego, que cumplió 74 años el fado. Y es de la vereda de Enfrente, pero me habla, es seguidor mío, así como mucha gente. ¿Es pendiente de Pancho Orrego? No, fíjate, no, no es. Pero me habla y creo que es bueno destacar que haya gente de la otra vereda que me encuentre sensata. Es súper interesante que se pueda conversar. Ex constituyente, abogada de la región del Baule, ¿no? Dale con el Baule. Vivo, 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 perdón. Vamos para el sur. Rocío Cantuaria, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar acá. Yo estoy muy feliz con Pancho, con la otra persona que tengo aquí, especialmente para no presentarlo. Y especialmente aquí de panelistas con la tele, así que muy contenta. Y mi llamado también es al presidente Boric, pero con una idea genial. ¿Ya? Que replique... Que goviende. Además de que goviende, pero que replique la idea de la apertura de un museo sobre las víctimas del comunismo. Hace poco tiempo se abre en Estados Unidos y encuentro que es una idea genial. No sé si a través de Gustavo tú puedes mandarle ese recado. O si es que nos ve, el presidente yo creo que está muy interesado en sin filtro. No hay partido, el Partido Comunista, por si acaso. Y entonces como una idea para los jóvenes, ¿no es cierto? Que se les olvida la historia. Y de lo que pasó, tiene una galería sobre las víctimas de Stalin, otra galería sobre las víctimas de Lenin. Y creo que podría ser una muy buena idea de replicar en Chile. Ahí está, Rocío Cantuarias, el hombre que más sabe de ópera. 25, 30 años escribiendo de espectáculos, de música. El chat lo pide. Señoras y señores, ñuño, ñuño, hino de Tomo y Lomo. René Naranjo, ¿cómo estás? De cine, pues. De cine. Oye, mala la película Black Adam, a propósito de cine. Ah, mala, mala, mala. Bueno, eso a propósito de estrenos recientes. Están los cines. Oye, muy bien, un gusto, por supuesto, saludarlas. Veo que vienen con mucha energía empezando esta semana. Me parece fantástico. Un saludo a toda la gente que está en la casa. Me inquieta, sin embargo, no las refriegas que hay aquí, ni las propuestas de museos, algo disparatadas, ¿no es cierto? Sino que el nivel de la comunicación política que hay en Chile. De la no conversación política. A mí lo que me gusta es la comunicación. Y esto de la política de Twitter, la política de la tele. Es un país donde no hay diálogo. Es un país donde la élite política no dialoga. ¿No es cierto? Se manda recabos por la prensa. Está pensando en primarias de tres años más. Así desconectados con la gente en el discurso de la entrevista que le hacían a París. Pensando en una primaria de tres años más con Pamela Gilles, el alcalde Carter. No importa nada de lo que le pasa a la gente ahora. Están pensando con dinámicas electorales. Y luego mandando recabos por Twitter, o precisamente por Twitter. Insistiendo en noticias, aunque saben que no son ciertas. Diputadas de la República insistiendo en noticias, sabiendo que no son ciertas. Eso me preocupa. Ese embrollo en que se ha metido la conversación, que es un embrollo prácticamente sin salida. La que debiera ser la conversación política chilena. El otro día hablábamos del sistema... No se me alargue mucho, René. No, no, no. Pero tú a Pancho Rego no le dicen nada. Ya, ya. Minutos 30, mi voz. Minutos 30. Ahí me faltan 30 segundos. Es que el jueves pasado, que Pancho lo diga el programa del jueves pasado. Pasamos rápidamente sobre el tema del sistema parlamentario. Opciones del sistema parlamentario. Y entre las virtudes del sistema parlamentario está que los jefes de las coaliciones, por ejemplo en España, Pedro Sánchez con Núñez Feijóo, se enfrentan en el Congreso. Se hablan cara a cara, se interpelan. Y por supuesto cada uno argumenta. Y eso es sano a la democracia. Es mucho mejor que estar escondido, detrás del celular, lanzando dardos que no van para ningún lado ni ayudan a nada. Solucionan ni un problema. Bueno, para eso está sin filtro. Para debatir las ideas con argumentos que se encuentren. Que vengan para acá. Están todos invitados, amigo mío también, amigo de la casa. Ha sido agredido en el centro, se tuvo que sacar el sombrero. Donaldo Duque, ¿cómo está? Un agrado, mi querido Gonzalo. Feliz de estar acá. Bueno, y copiando a mi amigo, mi querido Pancho Rego, quiero darle las gracias sinceras a Don Blado Mirosovic. Espectacular la rutina de esta mañana. Espectacular la rutina de esta mañana. Tiembla, bombu, fija. Tiembla, bombu, fija. No tienes nada que hacer. Así que ahora la delincuencia, la inflación, el desastre migratorio, todo es culpa de Vladimir Putin y el señor Zelensky. La pillaste, te pasaste de sopilante. Genial, único extraordinario. Viña, viña. ¿Para quién? Para Bravo Miros. Ahí está, Aldo Duque, EUG, búscame la declaración de Bravo Mirosovic que hizo hoy día un matinal sobre que esto es básicamente el problema de Ucrania, Rusia, que es lo que nos está pasando en Chile. Primera vez que está en el programa, diputado radical por el Distrito 7, médico académico, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara e integrante de la mesa negociadora del proceso constituyente, Tomás Lagomarsino. ¿Cómo está, Tomás? Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos observan hasta ahora. Y bueno, partir hablando de que la semana pasada se rechazó justamente prácticamente la totalidad del presupuesto, la partida de salud. Y yo creo que eso sucede en buena hora, producto de que el día de hoy tenemos más de 2.080.000 casos en lista de espera especialista, más de 330.000 casos en lista de espera quirúrgica y más de 67.000 personas con garantía de oportunidad y de defensa. Y creo que siempre cuando nos sentamos a la mesa a hablar de política, independiente de que hablemos de cómo mejorar nuestra democracia, cómo mejorar nuestro diálogo, que es por supuesto un tema muy relevante. No tenemos que perder nunca el foco en aquellas cosas por las cuales gobernamos, que es por los ciudadanos, ciudadanas y sus temas del diario Vivir. La tremenda inflación que no me cabe duda que el diputado Mirosevic cuando hablaba de la guerra de Ucrania se refería principalmente al impacto que tiene la inflación y por supuesto el tema de salud que acabo de mencionar. Muchas gracias diputado Tomás Lagomasino y tengo que partir saludando a mis auspiciadores y arrancamos con el programa. Le quiero dar la bienvenida a un auspiciador nuevo, IDPAL, expertos en adhesivos y porcelanato. Si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sellar tus ventanas, artefactos de baño, en chapes, placas o lo que se te ocurra, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Entra a IDPAL.cl y encontrarás la solución. Los amigos de IDPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea. Cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el Grupo TX. Recuerda, www.IDPAL.cl, el mejor socio para desarrollar tu idea. Bienvenido la gente de IDPAL y DOOMIN. Sigues cobrando tus facturas con el teléfono, lápiz y papel, no sufras más. Déjale todo ese trabajo a DOOMIN y transforma tu proceso de cobranzas hoy. Con DOOMIN podrás enviar recordatorios automáticos con links de pago en línea para tus clientes, conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata, saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Y si fuera poco, tenemos una noticia para las pymes. Llévate un 50% de descuento por 3 meses contratándolo en el mes de octubre. Pide tu demo gratis, ahí está, www.dOOMIN.cl. Si no, le mete código, cámara, QR y le aparece toda la información. Me voy a la cuarta región. Todo taller, prestigio y confiabilidad en importación, distribución y comercialización de herramientas, carros de arrastre, equipamiento industrial. Todo, absolutamente todo, traído desde los Estados Unidos, las mejores marcas del mercado, stock permanente, precios muy competitivos, herramientas, equipamiento para la industria, taller y para tu hogar. Envíos a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia. Desde la cuarta región para todo Chile. Pasita, ¿qué más tengo que saludar? A ver, ah, Farmacia Socorro, Talca. Una farmacia con 38 años de tradición, siempre con stock, excelente atención, ofreciendo los precios más bajos. Recuerden, por WhatsApp, e-commerce, reparto domicilio, Farmacia Socorro, 38 años de experiencia en Talca. ¿Y qué me queda más? Ah, no me queda nada más. Listo, señores. Arrancamos el programa del día de hoy y quiero partir con unas imágenes que ha estado dando vuelta, pero por todos los teléfonos de Chile, en todos los noticiarios, tiene que ver con lo sucedido en Talagante, la defensa de un carabinero frente a una persona que lo quiere atacar. Vamos con las imágenes, por favor, Eugé. ¡Suscríbete al canal! Ya, señores, ahí está, entonces, ¿me va a mostrar algo? Eugé, a ver, muestre, ponga la grafa. A ver, ¿qué quiere poner? A ver, ¿la tiene o no? La 7. Ahí está, legítima defensa, gobierno respalda a actuar de carabineros que valió al detenido en el monte. Ella es Constanza Martínez, el gobierno, fíjense. Delgado presidencial. Delgado presidencial. El gobierno respaldando 100% a carabineros. Pancho Riego. Me agrada mucho, Constanza, que estemos respaldando el actual de carabineros, toda vez que la acción del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, en este caso, sin duda, se justifica. Y me agrada mucho que tú, Constanza, no estés llamando a quemar la Constitución o la Iglesia, como lo hacía antes de ser delegada presidencial a través de tu Twitter. Una voltereta más del gobierno. Pero cambian, ellos cambian rápido. Al menos en esta pasada va en buen sentido, va en el sentido correcto. Pasamos de ser alguien que validaba la violencia, como el presidente de la República también, que señalaba que las barricadas en el contexto de la protesta social eran mecanismos legítimos. Bueno, estamos viendo una voltereta más de este gobierno, pero que al menos en esta particularidad, en este caso en particular, va en buen camino. Lo que no me puede dejar de llamar la atención son las declaraciones de hoy en día del subsecretario Monsalve respecto a la utilización del concepto de proporcionalidad. Y ahí sería bueno que el subsecretario revisara la circular 1832 del Ministerio del Interior, la que le da aplicabilidad a los criterios para el uso legítimo de la fuerza. Y subsecretario, yo de verdad confío mucho en la pega que usted está haciendo en calidad de apoderado del curso. Pero acá hay cuatro principios que se utilizan respecto del uso legítimo de la fuerza, que son la legalidad, vale decir que está autorizada por ley, la necesidad, que antes de utilizar la fuerza pública se utiliza en otros medios como la negociación, la conversación, la responsabilidad en el caso de mal utilizar esta fuerza, pero también la proporcionalidad. Y la proporcionalidad, a diferencia como la está definiendo él, si uno va a lo que es la circular, se establece que es un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un carabinero y la intensidad de la fuerza, subsecretario, o actualiza la circular, porque aparte el ejemplo que se da en esta es, por ejemplo, que un carabinero puede utilizar un bastón retráctil frente a la agresión de puño, o que puede utilizar su arma de servicio frente a armas blancas o de fuego. Entonces, no es lo mismo, en este caso, hacer la comparación, la utilización de un arma de servicio contra una piedra, que bajo la tipificación actual, bueno, nos podría tener un carabinero hoy en día siendo formalizado. Y no se nos olvida, la primera semana de instalación de gobierno, no sé si se acuerdan mis queridos panelistas de al frente, cuando se agrega este carabinero en el parque forestal y el gobierno inmediatamente anuncia investigaciones y después nos dimos cuenta que ese carabinero lo estaban acreditando. Acreditando. ¿Pan, se quiere decir algo? Sí, sí, yo me alegro de la actitud del gobierno, me alegro harto y no quiero entrar en el cuestionamiento del pasado, yo creo que ellos se han ido dando cuenta que otras cosas con guitarra, ¿no? Y que la ciudadanía en el fondo le está pidiendo un poco más y ellos tienen que tratar de estar a la altura. ¿Tú crees que les faltó darse cuenta? Ahora, yo creo que el sesgo a veces nubla la razón y yo creo que la ciudadanía está exigiendo hoy día que los políticos no tengamos el sesgo frente a las necesidades de la gente. Por lo tanto, yo creo que el gobierno ha ido corriendo el cerco y me parece positivo, ¿no? Pero, Paz, fíjate que yo me acuerdo. Pero además, déjame, además que el uso del arma de fuego no tiene que ver solo con la piedra y el arma de fuego, yo creo que es más profundo que eso porque este tipo tenía un tema de BIF. Por lo tanto, ese tipo con esa agresividad con la que estaba, la verdad es que si no el carabinero no le disparaba en las piernas, el carabinero se iba y iba a volver a matar a la mujer. Entonces, yo creo que el uso del arma de fuego está totalmente justificado. ¿Por qué tuvo que dispararle? Claro, claro, estaba intercantilado el tipo. ¿Por qué el carabinero tuvo que dispararle? Hay otro medio que está durmiendo en las bodegas del Ministerio del Interior o no sé dónde, que son los Tyser, todos los Tyser. ¿Por qué Carabinero tuvo que hacer uso del arma de fuego? Existe un medio para inmobilizar a distancia que son las pistolas Tyser. Eléctrica. Eléctrica. Se usan en gran parte de los países de Europa sin ningún tipo de problema. Sin embargo, acá no se puede. Además, es un resultado ridículo. ¿Y por qué no se puede acá ocupar las Tyser? Eso es lo que digo yo, mi querido Digo. ¿Por qué no se puede usar acá las Tyser? Evitaríamos resultados letales. ¿Qué pasa si esa bala hubiese perforado la femoral y mata al hombre? En cambio, con una Tyser, se inmobiliza, nos sufren ningún daño físico mayor y nos tendríamos detenidos. No pasaría nada de eso. Pero hay que ojo, que la Tyser ha matado en algunos casos cuando tiene un problema al corazón. Así que todo arma que se use para reducir a alguien siempre va a haber un riesgo. Ojo, no... Voy contigo, Tere, pero me imagino que una persona que está con una piedra de un kilo, se la tira en la cara, lo puede matar al carabinero fácilmente. Yo creo que esa piedra se le va a reventar a la mujer si el gallo es un gallo violento. Pero por lo tanto, carabinero lo que hizo ahí fue no solo defenderse de él, sino defender a la ciudadana, que lo llamó. Te cambio el ejemplo, te cambio el ejemplo. Porque el carabinero no tiene por qué saber cuáles son los antecedentes penales de una persona que lo está agrediendo. No tiene por dónde saberlo. El ejemplo también se puede aplicar respecto a lo que sucedió en Panguipulli. ¿Se acuerdan cuando este maravalista andaba con sus cuchillas? El carabinero no tenía por qué saber que lo tenía en filo. Y cuando se le va encima, se le va a estar con su vida. Ese carabinero, cuando no había el respaldo político que hoy en día tenemos, básicamente por la responsabilidad del Frente Amplio del Partido Comunista, ese carabinero tuvo opción preventiva. ¿Te acuerdas cómo era la imagen? Qué bueno que lo recuerdes, porque ahí hay un tema en que la imagen también es fuerte. Lo comentamos en la historia, porque eran varios disparos y en la última el malabarista estaba tirado en el suelo, ¿no es cierto? Y el disparo iba ante una persona que no se podía defender. El último disparo, era muy fuerte. No, no. Estaría condenado conmigo, estaría condenado. ¿Es un machete verdadero? De acuerdo, de acuerdo. ¿Era un machete verdadero dirigido a la cabeza? ¿No era un machete verdadero? ¿Verdadero era? No, no venga a mentir. No es verdad. Pero claramente uno ve eso y no sabe eso. Es verdadero. No era mentir. De la investigación era verdadero. No era verdadero, Pancho, Pancho, muchacho. No era verdadero. No era verdadero. No era verdadero. A mí me dejó de cojillas. Muchacho, por favor, por favor. A ver, a ver. A ver, vamos de a poco, vamos de a poco. Pancho, 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 por favor. Tere. Me sorprende y me molesta que estemos celebrando este cambio de criterio del gobierno, como que de pronto se hubiera dado cuenta. Los niveles de violencia que hubo en octubre del 2019 fueron niveles de violencia que ningún ciudadano más o menos razonable no detectó. Por lo tanto, lo que vemos hoy día es la confirmación, la evidencia indiscutible de que el gobierno estima que la violencia es un método de acción política. Y por tanto, hoy no la valida, voy a terminar, hoy no la valida porque no le conviene la desestabilización política. Entonces, lo hizo porque quería llegar al poder de esa manera. De hecho, y voy a terminar, voy a terminar. De hecho, Camila Vallejo y Karol Cariola votaron en contra de una ley que pedía que los partidos políticos en Chile renunciaran explícitamente al uso de la fuerza como método de acción política. Votaron en contra. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es simplemente la evidencia de la forma en que piensan todas estas personas. Así es. No me parece que sea una razón para celebrar. Aterricemos un poco la conversación para dejar la fantasía de lado. Yo pienso que aquí siempre son palos porque bogas y palos porque no bogas. Si el gobierno cambia de posición, una posición razonable, se le critica. Si no cambia, se le va a criticar igual. Entonces, al final, estamos en una lógica y ese es un problema del sistema político en donde la verdad de las cosas que existe es tan poca tolerancia y discurso como el de la señora Marinovich y el señor Orrego que son, francamente, violentos y agresivos. Y la verdad que eso no contribuye. Violentos son los delincuentes. De hecho, solamente es importante. Ustedes son los únicos que no persiguen la violencia en la calle y se quedan con la violencia. Tiene el mismo método de discusión que el señor Orrego, a gritar. Pero bueno, la razón no es eso. Yo creo que quiero recordar una frase de Keynes y es súper importante porque tiene que ver con eso, con lo que está ocurriendo. Cambian las circunstancias y yo cambio. ¿Por qué? Porque sería, francamente, contrario a la razón, no cambiar si las circunstancias cambian. Y por otro lado, voy a citar a Max Weber, probablemente sí lo conocen, pero Max Weber habla y tiene un libro muy bonito sobre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y los políticos se deben comportar de acuerdo a la ética de la responsabilidad. Es más, y con esto termino, acceder al poder de alguna manera implica pactar con el diablo. ¿Qué significa eso? Significa actuar con más pragmatismo. Y lo que el presidente está haciendo es justamente eso. Y la verdad de las cosas es que una de las muestras más relevantes de aquello es que una parte importante del presupuesto justamente está en seguridad. Se ha aumentado un 4,1 o un 4,5, dependiendo de cómo uno lo mire. La verdad de las cosas es que quiero, ¿cómo se llama? Contra-argumentar al señor Duque, porque hay un error ahí. ¿Cuál? Uno de los errores es que los cuatro años anteriores, la verdad de las cosas es que no hubo aumento de presupuesto para carabineros y probablemente no hubo plata para comprar esas pistolas que usted menciona. Ahora, la verdad de las cosas es que hoy día muy probablemente eso se va a poder lograr. Están compradas. Están compradas, colegas. Están compradas. Pero no están autorizadas. ¿Por qué no? Lo mismo le pregunto yo, le pregunto a quién es gobernando los cuatro años anteriores. No, no, no hay que gobernar a los diputados. Y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista. Rocío, Rocío, ¿tú quieres decir algo? Y después contigo Tomás. Sí, yo estoy de acuerdo en que si cambian las circunstancias se puede cambiar de opinión. Y me alegro que la delegada presidencial haya validado en alguna medida la actuación de, esperemos que se concreten hechos, ¿no es cierto? Que no persigan al carabinero que vimos en las imágenes de Talagante. Pero encuentro increíble que sea noticia. O sea, de verdad creo que estar conversando cuando un carabinero se defiende de un bloque de no sé cuánto habrá pesado ese bloque de cemento y que entonces salga un político o una política a decir no, ahora vamos a, no, el carabinero en realidad actuó en legítima defensa lo encuentro increíble. O sea, es una muestra o manifestación de cómo nos tiene los niveles de inseguridad y la violencia. Y respecto a lo que dijiste tú, Gustavo, la ley de presupuesto es lo único que pueden mostrar. O sea, el gobierno está preocupado del proyecto de ley que va a incorporar cuotas de mujeres en las empresas privadas con un intervencionismo que yo no encuentro salvaje. Están preocupados del proyecto de ley de los animales sintientes o no sintientes o no sé qué. O sea, ¿cuándo vamos a ponerle urgencia a las normas que van a poder combatir de verdad los niveles de inseguridad? Y yo le pregunto, o al diputado tal vez, ¿cuándo creen ustedes que el presidente va a retirar el proyecto que busca indultar, porque todavía duerme en el Congreso, indultar a los delincuentes del estallido antisocial? A ver, Tomás. Bueno, yo creo que en parte le encuentro razón a Rocío. Efectivamente es sintomático que el día de hoy estemos hablando de este tema y que tengamos que estar entregándole públicamente a este carabinero el respaldo. Porque si es que tuviéramos una situación normal o un Estado que gozara de una mayor salud, probablemente no tendríamos que estar haciendo esto. Porque el primer deber del Estado es garantizar el orden y seguridad. Y le hemos entregado a las policías, tanto de investigaciones como carabineros, el uso legítimo de la fuerza. Y esto ha cambiado bastante, porque probablemente hace 10, 15 años podríamos estar hablando de los TISER, fuera de los problemas de salud que eventualmente podrían tener para personas con patologías cardíacas. Pero el día de hoy, la delincuencia, narcotráfico, ocupa métodos con armamento de fuego y de alto calibre. ¡Quierva! Pero fíjese que... A eso me refiero con alto calibre. El día atraparon a unos... Perdón, Tomás, solamente para complementar. Dos jóvenes, 16, 17 años, chocaron un auto, construyó una micro, iban con dos metralletas y un traje de soldado. Y le dicen a los carabineros, no, es que es para Halloween. No, o sea, ya eso es una locura. Ya, por favor, Tomás. Entonces, yo creo que hablar en estos momentos de TISER quizá es un poco a destiempo. Concuerdo que quizá 10, 15 años hubieran sido bastante útiles. Pero el día de hoy estamos hablando de armamento de alto calibre. De alto calibre. Y para esto hay que ser profesionales. Si la ciudadanía de nosotros espera no solamente que hagamos eslogan o que hablemos políticamente, sino que seamos profesionales. Y ahí, por supuesto, que lo positivo del carabinero no es solamente el hecho de haber actuado adecuadamente, sino haber sido profesional. Porque yo no creo que haya sido casual que en un disparo haya sido tan certero para apuntarle a la pierna del delincuente. Sino que eso habla de una preparación. Diputado, ¿qué pasa si lo hubiese pegado en una femoral y lo mata? Mi diputado, la TISER está plenamente vigente. Para el combate urbano contra los narcotrificantes, perfectamente. Sube más talleras UCI y carabinas M4 para carabineros. Porque se está enfrentando con gente con el movimiento de tierra. Para carabineros deben otorgársele. Sube más talleras UCI y carabinas M4 para en parte equiparar el poder de fuego de los narcotrificantes. Eso debe ser carabineros. Y no revolver en seis tiros. Pistoles de 9 milímetros para equilibrar en parte el poder de fuego de los delincuentes. Hay un punto del diputado que es muy bueno porque yo creo que efectivamente y tomo el punto diputado la gente está un poquito cansada de los anuncios. Se le acabó la fiesta. Vamos a perseguir como perro a la delincuencia. Y finalmente lo que estamos viendo es que en todos los barrios, en todas las comunas los hechos de violencia siguen aumentando. El tipo de crimen va cambiando. Estamos viendo hoy en día motochorros, hemos visto descuartizamientos, hemos visto gente quemada. El otro día un chico recibió un balazo en el cuello y resultó que nunca estuvo en la plaza porque estaban escondiéndolo. Entonces, efectivamente las tasas de inseguridad van a la alza y esto pasa en todos lados de este país. Y lo que uno espera del mundo político y ahí es donde la pregunta va principalmente a usted en su calidad de diputado y entiendo yo parte del socialismo democrático más no del Frente Amplio y del Partido Comunista cómo se puede convivir con aquellos que durante mucho tiempo sí validaron la violencia como un mecanismo válido de acción política partiendo por el presidente de la república que señalaba que las barricadas le parecían bien o que la desobediencia civil le parecía bien. Entonces, nos hacemos cargo de la delincuencia y ¿cómo lo hacemos? La desobediencia civil no es violenta. Podemos hablar de eso. Dejemos contestar al diputado. Uno tiene que saber convivir con todas las posiciones políticas. Las crea o no crea legítimas porque eso es parte de la democracia. Esa es mi pregunta. ¿La crea legítima diputado? La postura, por supuesto, de respaldar a carabineros que el día de hoy el gobierno de Chile tiene encabezado por su presidente Bagdad Elgoric. Yo lo creo. Lo creo sinceramente que él tiene una postura ahora entendiendo y estando desde otra vereda con respecto tiene que respaldar a esta institución que es esencial para la democracia. ¿Tere, tú querías decir algo? No, sí, yo. ¿Tere, tú querías decir algo? Pero, ¿puedo? Mira, mira, pero espera, mira, yo quiero... Gonzalo, Gonzalo, pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado. Nicolás, grau, me dice economía. A ver, pasé. Oye, yo sí quiero celebrar algo. De una persona en un momento determinado. Ya te dijeron y dijiste que no, postre. la Tere decía que no se sabe qué estamos celebrando o qué celebra el gobierno, en fin. Yo sí quiero celebrar algo, fíjate, que tiene que ver con la ideología porque la gente porque la gente en su casa no sabe y muchos quizás que están acá no tienen idea de lo difícil que es poner el bien superior por sobre la ideología de las personas. Pero si esto está dentro de su ideología. Pero déjame terminar, por favor. Controlar la delincuencia cuando son un gobierno es coherente con su ideología. Lo que yo le estoy diciendo a la gente en su casa es que es muy difícil cambiar ideologías. La gente, ellos lo más probable es que sigan con su ideología. Pero por poner a la gente como bien superior viendo el problema que está, yo creo que lo que hay que celebrar es que ellos están corriendo su propio cerco. Por lo tanto, yo no veo todo negro, yo más bien veo algo que está en positivo. ¿Tú crees que antes no se dieron? Porque se han parado. No, yo no creo que la gente sea idiota. Yo creo que ellos están escuchando lo que la gente está... Porque yo no tengo problema, no tengo sesgo en hablar de carabinero, no tengo ningún problema. Para mí, si es carabinero, bien, pero resulta que hay gente más de izquierda que yo que tiene un problema por distintos motivos. cuando necesita orden público, pero gobernar es bien difícil. Pero si me dejas hablar, puedo terminar de expresarme porque la verdad es que me interrumpe todo el rato. Entonces, yo creo que lo que hay que celebrar acá es que el gobierno está poniendo a la gente por sobre su propia ideología y eso es en positivo. Yo creo que hay que rescatar lo bueno o lo mal. Yo tengo una pregunta nomás. Eso significa que tú crees que hoy se dan cuenta de que los carabineros para lograr la paz y el orden público deben reprimir y por tanto hacer uso de las fuerzas. Yo no vi en que el carabinero no vi represión. Yo vi que el carabinero estaba defendiendo a una mujer agredida con paz. Una pregunta, saliendo del ejemplo concreto, ¿tú crees que hoy ellos se acaban de dar cuenta de que carabineros deben ser respaldados para mantener el orden público? se dieron cuenta que otras cosas dicen otros. Yo los llamo incoherentes. Uno está considerando notas, de verdad. Si se habían dando cuenta ahora crees que se han Estamos en día sin filtro, día lunes, debate se enciende y cruce entre paz y Tere. Rocío Cantuaria, por favor. Yo no puedo... Rocío, Irene, Irene. Rocío, Rocío. Yo no estoy de acuerdo con la opinión de paz respecto de que se dan cuenta porque seguimos en nivel de la opinología y de los relatos. O sea, yo me alegro como dije que la delegada presidencial haya respaldado aunque sea por la prensa el actuar de carabineros en este hecho puntual. Sí, yo estoy refiriendo Pero vemos a innumerables autoridades de gobierno que por ser amigas del presidente o de sus amigos operadores políticos que validan la violencia como método de acción política y están ahí. Primera cosa, o sea, hechos, no solamente declaraciones, opinología o relato. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo es un órgano colegislador. De hecho, las leyes que se aprueben en la mayoría son por ingreso o mensaje del presidente de la República. ¿No es cierto? Entonces, el presidente tiene todas las herramientas para incorporar, ingresar en el Parlamento leyes que combatan de verdad, no a nivel de la prensa, ni de Twitter, ni de redes sociales. Voy a terminar, René, por favor. tiene todas las herramientas para ingresar a través de mensajes proyectos de ley que de verdad den un respaldo a Carabineros, salvo la ley de presupuesto que como es la única ley que se han preocupado porque es obligatorio que se preocupen porque si no tampoco tendríamos presupuesto. Yo creo, espérame, entonces, creo que hay innumerables proyectos de ley que los discutieron, que de hecho el presidente y varios de sus ministros como Camila Vallejo, la señora Cariola o señorita Cariola, no sé, todo el PC, votaron en contra la ley antibarricada, la ley de infraestructura crítica. Entonces, si ellos tienen herramientas, a mí me gustaría que pasaran de un nivel de la poesía a un nivel de acción porque ellos son el poder ejecutivo, ellos tienen que gestionar, tienen que ejecutar y tienen que resguardar el orden público. ¿Puedo hacer una pregunta pero a mí no me gusta interrumpir, quiero escuchar? El gobierno de Piñera, los carabineros estuvieron resguardados, digamos, apoyados, respaldados. Ninguno. 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 A ver, a ver. ¿Me dan la palabra? No, no, Rocío. Es que quiero escuchar a Rocío porque ella está atacando al gobierno de Estado. Ningún respaldo. Yo no estoy... El ministro Delgado no aportó. Yo no estoy... René, perdón. Te estoy haciendo una pregunta. Espérame. Te estoy haciendo una pregunta, Rocío. Yo no estoy atacando a nadie que combaten el narcotráfico, el terrorismo y la inseguridad que el Poder Ejecutivo ha ingresado en el Parlamento. Respóndeme la pregunta, ¿el gobierno de Piñera porque los carabineros no estuvieron respaldados? ¿Por la oposición? ¿Por el Ejecutivo? ¿No estuvieron respaldados nada? ¿Por el presidente? ¿El ministro Delgado no respaldó a los carabineros? En mi opinión, en mi opinión, el Poder Ejecutivo no estuvo a la altura por los hechos delictuales del estallido antisocial. No estuvo para nada a la altura. Porque no se restituyó, porque hubo mucho apoyo y no se restituyó el orden público. Por eso te lo pregunto. Se puede decir todos los proyectos que el Partido Comunista, Carol Cariola, Camila Vallejo votaron en contra. Ya sacamos el diablo. No, no, no. Hablemos en serio. La ley ya se dice. Déjame preguntarle. Hablemos del Ejecutivo. Hablemos del Ejecutivo. O sea, ¿tú crees que no es necesario enviar proyectos de ley para que restablezcamos el orden público? Analicemos las funciones del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene el ejercicio en el poder ejecutivo que existan autoridades que validan la violencia. Muchachos, ¿sabes qué? Nos está entendiendo. Que responda Rocío y después oportunémonos. Si va a preguntar, que responda. Yo ahora le voy a devolver la pregunta. Le voy a hacer otra pregunta a René. ¿Tú crees que está bien que el Ejecutivo tenga dentro de su autoridad no una, no solamente el ministro Grau, no solamente la ministra Vallejo, no solamente la ministra Cultura, no solamente la ministra de Mujer y Equidad de Género, muchas autoridades, para que vamos a empezar con los subsecretarios, que validan la violencia como método de acción política. ¿A ti te parece que no es oportuno que como señal que una acción vaya a pedirle la renuncia y tampoco ven necesario que haga su pega que perdone su plazo? muteame un segundo, muteame un segundo. Están todos, es que si hacen preguntas y se responden ustedes mismos como que esto no funciona, si la idea es que uno pregunta y el otro responde, ¿o no? A ver, muchachos, muchachos, a ver, espérese, espérese, a ver, bajemos un poquito, bajemos un cambio porque está bien, día lunes, ganó Colo-Colo, ganó Boca, bajemos un cambio, a ver. A ver, es que no hubiera habido un gobierno antes. Efectivamente, en esa línea, permíteme terminar, a la gente de oposición se le olvida que el gobierno que está hoy día fue elegido tal cual lo dicen ustedes, con ministros que hoy son más incendiados en sus tuites, eso fue lo que la gente eligió, hoy día ellos, con el actual, por lo menos de este caso, no, pero ellos eran rostros de la campaña, todos fueron rostros, y si usted mira hoy día lo que pasó puntualmente a lo del carabinero hoy, yo creo que no hay quien, ni ellos, con la ideología que puedan tener más izquierda, podrían decir no a lo que vimos en televisión, o sea, el único que dice que en vez de una bala no hubieran montado la ópera, si ellos hubieran estado en la oposición te montan la ópera, a ver, lo que dice La Paz es que fueron elegidos democráticamente, eso nadie lo va a desconocer, por supuesto, pero ¿sabes cómo fueron elegidos? Te recuerdo la franja del presidente Boric, en que la primera, o una de las primeras promesas era que no iba a existir nepotismo, y que no iba a tener a ningún operador político en el gobierno, y que iba a bajar los sueldos de las autoridades, y eso las personas lo creyeron, dijo nepotismo, eso las personas lo creyeron, me gustaría saber quién fue el finito en el interior, esa promesa la cumplió, pero por supuesto, dime tú, ¿qué parientes tienen? La Polona, ¿ah? La Polona, la Polona, perdona, no es su pareja, no es legalmente, no es legalmente, pero es de ese, no tiene sueldo, no tiene sueldo, no es broma, 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 arroba sin filtro.cl si quieres ser parte de la distinguida familia de... Los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada, retírense, carabineros, va al lugar. Tranquilo, muchachos, no pasa absolutamente nada, ellos creían que nadie los estaba observando, pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de Te Observo, nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas y industria y hogar, cañón de niebla, control vehicular y control de accesos y protección de terreno, cobertura en todo Chile, potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo y conoce más en www.teobservo.cl ahí están las demos, toda la demostración para que entiendan más cómo funciona Te Observo y mis amigos de Ñuñoa, Centro Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral atiende modalidad telemedicina y presencial, un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología pediátrica, medicina general, pediatría, fonoaudiología y peritaje psicológico entre otros. También hay evaluaciones y test clínicos todos realizados por completos profesionales. Conoce más en www.centroavanzar.cl y Inversión Global quiere invitar a las pequeñas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. Usted se lo enterará, pero ¿cómo puedo hacer negocios en Estados Unidos? Bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1.500 dólares. Estás a un click de hacerlo, ingresa a www.inversiónglobal, te contactas con uno de nuestros ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global, líderes en Inversión, www.inversionglobal.cl y estos quienes son pasitas a PeopleWork. Firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo click. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Listo, documento firmado. La digitalización de procesos es con PeopleWork. Acuerde, la digitalización de procesos es con PeopleWork. Y están todos con sus cafés, muchachos, por favor, pónganme la música, vamos a Jamaica. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Vamos con, a ver, Euge, tenemos dos temitas calentitos. Tenemos, a ver, vamos con la encuesta o vamos con Carol Cariola? ¿Qué quiere la encuesta? A ver. Quiero decir algo sobre Carol Cariola. El subsecretario González acaba de señalar que están estudiando la posibilidad de entregar a Carolinero pistola Stáizel. El gobierno lo acaba de decir. Ok, ya. Sobre eso, preme, muchachos, sobre eso, que vamos primero con la encuesta sobre los niveles de aprobación y desaprobación del presidente de la república. A ver, muchachos, a ver, ¿ustedes creen que el presidente y su equipo están haciendo las cosas porque las encuestas están indicando que va mal la cosa? Yo creo que... Mira, él es el gobierno. Ahí está, a ver, póngame la encuesta. Dice, aprobación presidencial, miren, 66 desaprueba, 66 desaprueba, 7 meses y 26 aprueba, Pancho. Gonzalo, mira, es que hay dos hechos de la causa que yo creo que no podemos desconocer. Efectivamente, tenemos un presidente que fue electo sabiendo su pasado. Si lo sabíamos. Sí. El presidente tenía denuncias de acoso y la gente lo sabía. Validadas por diputados de su mismo sector y la gente sabía. Nosotros sabíamos lo que se estaba jugando. Entonces, lo que uno sí puede hacer desde este sector político es la crítica política respecto de que fueron hipócritas, respecto de los volteretas. Y eso le está pasando la cuenta a 7 meses. Sin duda, y esto representa que ese sector que hoy en día sigue baleando el presidente de la República es un sector muy minoritario dentro de la población porque hay que recordar que él ganó con votos prestados. Si esa es la verdad. Él gana gracias al aporte que le hace socialismo democrático. Si fue socialismo democrático el que le permitió en segunda vuelta imponerse. Entonces, cuando yo escucho argumentos como por ejemplo el de mi amigo René que me dice es que el gobierno pasado pero es que amigo hay muchos gobiernos pasados y podemos llegar hasta 1800. Estamos hablando del de Piñera. Entonces, usted dijo que no le gustaba interrumpir. No estamos yendo a Manuel Monro. No estamos yendo a Manuel Monro. Interrumpa o no interrumpa, amigo. No te estás preguntando. No, no te estás preguntando en ningún momento. No te he hecho unida de pregunta. Ah, está interpelando. No, le estoy diciendo que ese argumento de que nos vamos para los gobiernos atrás yo creo que te sirve un rato. Sí, te sirve para hacer la crítica política, para hacer el punto político donde te sirve. Para la tele te sirve de vez en cuando, sin duda. El tema es que cuando tú te presentas a la presidencia de la república y tienes un proyecto político que quieres implementar a través del ejecutivo tú no podías estar comparándote con el gobierno anterior. Porque si no, ¿para qué competiste? ¿Para qué soy presidente de la república? Tan peor que el gobierno anterior. ¿Por qué no te haces cargo de gobernar con tu idea? Y ahí yo le sumo y ahí yo le sumo sin duda lo que fueron las declaraciones de este fin de semana del senador La Torre. Y nuevamente le pregunto Repasando a los 30 años. Le pregunto a mi amigo Tomás que es diputado que va por el otro sector que es socialismo democrático le pegó una repasada a Urrestri le pegó una repasada pero ya a fondo a la voz bebe le pegó una repasada a Quintana a Quintana el de la retroexcavadora. Entonces, claramente la aprobación del gobierno va del lado de que no son capaces de implementar su plan de gobierno y La Torre que es el senador del Frente Amplio el primero que fue electo sigue insistiendo pero yo creo que de forma muy perdida que ellos no van a renunciar al neoliberalismo a acabar con el neoliberalismo. A ver, Tomás pero la incontinencia es evidente en ambos sectores. A ver, Tomás ¿qué le parece este gráfico? Recordemos la primera vuelta presidencial Boric si me muero falla el presidente tuvo un 25.83 de los votos y es muy asemejable y uno puede entender que por supuesto estamos en la en la base electoral fuerte que sigue respondiendo al presidente yo creo que este probablemente es el fondo y que es difícil que pueda bajar más por justamente esta base electoral. Cada día puede ser peor. Bueno, cada día tiene su propio mérito o su propio afán. Pero quiero tomar algo que planteaba Rocío y que es básicamente ella planteaba el ejecutivo es colegislador y estamos esperando los proyectos de ley. El Estado no parte ni con el presidente Boric ni con el expresidente Piñera sino que tenemos una república que lleva muchos años y que tiene múltiples herramientas y que siempre vamos a poder mejorar. Es decir, por supuesto que el presidente puede presentar proyectos de ley o nosotros como parlamentarios los que podemos de acuerdo a nuestras facultades para mejorar las herramientas que existen el día de hoy a disposición en temas de seguridad. Pero lo más importante en todo orden de cosas y es la importancia del ejecutivo y los ministros es que ahí tiene que ver con mucha gestión. Recursos que por supuesto el día de hoy yo creo que en todo vamos a coincidir que el día de hoy para el próximo año si se aprueba el presupuesto de la acción van a haber más recursos para seguridad. Y es importante que se gasten bien. Ahora, justamente a eso voy que es por supuesto la gestión y yo creo que en eso tengo una diferencia importante con el senador La Torre que es de mi misma región y que tiene que ver con que hay que tener experiencia en administrar el Estado. El Estado no es fácil de administrar no es fácil de gobernar ¿Y ahora estamos viendo poca experiencia? Yo creo que el socialismo democrático le ha aportado mucha experiencia al gobierno para administrar adecuadamente porque no es llegar y tomar un cargo de dirección un cargo de serenía de delegado sea regional provincial sino que hay que conocer el aparataje estatal no es una cuestión que te enseñen en la universidad no es una cuestión que uno nace quizás que tiene un poquito más de humildad ojalá que el presidente entienda eso porque lo que usted dice es bastante sentido común que es importante la experiencia para gobernar resulta que el problema del frente amplio es el partido comunista oye ha habido 38.000 ingresos clandestinos sabemos que hay una cantidad de delitos importados muy grandes les gustará o no les gustará reconocerlo 38.000 personas que han entrado ilegalmente a Chile inmigrantes ilegales y ha habido ocho expulsiones administrativas eso es algo que el presidente puede hacer sin ninguna ley Gonzalo puedo decir algo yo quiero decir algo respecto a los milagros a ver que quiere pensar Gustavo respecto a que va a ser otro tema yo quiero precisar para corregir a Teresa Marinovich la verdad las cosas que se intenta desinformar a la población la ley de migraciones sacada por el presidente Piñera y aprobada en el parlamento y ahí sería bueno una culpa de los parlamentarios tenía un defecto súper práctico que hace imposible la expulsión inmediata de migrantes que de migrantes que cometan delitos y que tiene que ver 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 y que la voy a corregir ahora primero partamos si me hagas terminar mutate un segundito a la Tere mutame un segundito a la Tere está muteada a Tere es bien importante y algo que se va a corregir entiendo que el gobierno va a enviar un proyecto de ley justamente para corregir este pequeño defecto que es un pequeño gran defecto administrativo y es que se exige para la expulsión de los migrantes una notificación personal alguien me puede decir y ahí yo le pregunto a las autoridades que están acá a los responsables del ejecutivo anterior no pensaron que quizás poner como requisito para la expulsión por un delito grave a un migrante a un migrante que se le notifique personalmente y en dos oportunidades perdón pero eso es de sentido común ahora ahora respecto de respecto de pero respecto de y perdón y quiero decir algo más respecto a eso el presidente fue el presidente Piñera fue el presidente Piñera fue el presidente Piñera y recordémoslo por favor para para ser para ser justo el presidente Piñera fue el que fue a Cúcuta a abrir la puerta a toda la migración de Venezuela en la frontera así que en los cuatro años anteriores cuando ingresó la mayor cantidad de migrantes no ahora siguen entrando por cierto tenemos una frontera difícil de administrar tenemos una una frontera difícil de administrar no 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 primero yo no hablé de expulsiones primero Gustavo primero yo no hablé de expulsiones inmediatas dije administrativas y eso no se han hecho se hicieron 8 de 38 mil personas además 38 mil personas identificadas porque por algo pueden llevar el conteo porque se sabe quiénes son y dónde están y de dónde vienen y están son reasignados porque la Corte Suprema ha resuelto que incluso respecto a los migrantes y a los muchachos por favor el problema que tenemos con los migrantes es otro es más amplio si te interesa miren aunque nosotros notificáramos a esos 38 mil que tú dices los vaya a sacar y se van a dar la media vuelta y van a volver por favor me dejan terminar porque todo el rato me interrumpen hay un desconocimiento absoluto con respecto al tema de migración independiente de lo que diga la ley independiente de las acciones administrativas que pueda tomar el gobierno no van a darse la vuelta y van a entrar por pasos irregulares porque Chile tiene un problema y no lo tiene este gobierno lo tuvo el gobierno anterior y el anterior y el anterior que tiene que ver con nuestras fronteras nosotros tenemos excesivos pasos irregulares carabineros nos da abasto hace nada mataron un carabinero ahí y terminó muerto entre medio entonces necesito que la gente que nos gustaba para seguir pero es que seguimos hablando de la migración como que fuera un problema de gobierno y esto es un problema de Estado que se concentren porque estamos con delitos importados por si no lo echaron le voy a responder a Gustavo te quiero decir que hace pocos días tu presidente tu presidente dijo acá bueno yo no lo considero propio si ustedes tienen todavía el estómago para decir que es un presidente bueno es cosa de usted Gustavo el presidente Boric dijo hace pocos días a propósito de los inmigrantes ilegales dijo o se regularizan o se van eso dijo ¿qué significa eso? tú puedes entrar irregularmente a Chile puedes entrar ilegalmente puedes violar las normas migratorias y las leyes chilenas y la única exigencia que te pone el gobierno es que tú te regularices perdona pero está nuevamente mostrando ignorancia porque la migración la migración en el mundo es un derecho humano está reconocido por la nación humana esto lo dice un militante un militante partidario de este gobierno esa es la manera de pensar exactamente esa es la manera ¿por qué? entiende tu manera de pensar muchacho Aldo no te está escuchando no se está escuchando nadie muteamelo a todos Tere no te está escuchando ya ok vamos a propósito a ver no se está escuchando nadie muchacho día lunes caliente sin filtros en las señales tener una gana de hablar la gente acá impactante se pasaron pero están así levantando la mano todos querían René esperemos un segundito la encuesta la vamos a ver después porque ya vamos a pasar a otro tema porque la gente la gente el switch está más nerviosa que acá pero por eso después volvemos vamos y volvemos hay para todos los sabores Fíjense que sobre el tema de las legislaciones y la sequía legislativa hay un tema ahora que se empieza a instalar y se empiezan a contar los votos si están o no están los votos para que Carol Cariola sea la nueva presidenta de la Cámara de Diputados ¿y qué significa eso? un comunista estaría a cargo de la Cámara de Diputados y se podría frenar los proyectos más importantes porque ella tiene la potestad de decir qué va y qué no va a ver ¿qué dice Raúl Soto? ahí está renunció Raúl Soto ¿será Cariola Raúl Soto preocupado por pugna de poder en la Cámara para conocer a su sucesor? Don Tomás a ver ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿en qué está esto? bueno me la pone difícil usted va a estar por qué ¿no? yo voy a tratar de hablar bueno yo soy parte de un acuerdo administrativo y de gobernabilidad en la Cámara que a mí me permite ser en estos momentos presidente de la Comisión de Salud y por tanto yo y mi bancada vamos a respetar el acuerdo administrativo ahora creo pero hay que plantearse también desde otra perspectiva que para saber gobernar y en esto no solamente me refiero en el Ejecutivo sino también en la Cámara hay que tener vocación de mayoría es decir de tus aliados saber respetarlos y por ejemplo hace muy pocos días se ingresaron dos quiero ellas contra el ex director del Instituto Nacional de Derecho Humano Sergio Mico y que todos sabemos que es un histórico a pesar de haber renunciado a la democracia cristiana entonces yo quiero fondo primero que todo solidarizar con mis colegas de la bancada del Partido Demócrata Cristiano que están viendo una de sus figuras históricas siendo golpeada por un sector que responde más también al Partido Comunista entonces yo creo que no solamente se trata de respetar los acuerdos sino también se trata de tener vocación de mayoría y eso significa a las personas que están bajo tu mismo techo en un acuerdo administrativo saber respetarlos dialogar con ellos y no estar emplazándolos desde esa perspectiva con querella y es así como tenemos este problema el día de hoy pero si me lo permite Gonzalo muy brevemente uno de los integrantes de mi bancada es el diputado Andrés Yonetti a propósito del tema que estábamos conversando anteriormente él ingresó un proyecto de ley para generar una policía militar de frontera un proyecto que está en su primer trámite constitucional y que permite por un lado dedicar a la fuerza armada al resguardo de la frontera y disponibilizar los carabineros de fronteras para labores por supuesto de seguridad y esto tiene que pasar por el congreso por la comuna diputada la presidenta la presidenta tiene que decir si va o no va yo lo decía principalmente en torno a alguna de las herramientas algunos de los planteamientos porque que podemos tener porque quizá hace 15 o 20 años no hacía sentido de que el carabineo resguardara las fronteras pero el día de hoy esos carabineos podrían estar en la calle y podríamos tener a la fuerza armada bueno la polémica está ardiendo el interior del congreso y voy contigo Rocío Pancho pero un poquito videos que están circulando de la futura presidenta de la cámara de diputados que todavía no se sabe si están los votos miren este video también estuvo circulando el fin de semana sin embargo eso no significa que hemos olvidado el objetivo central de la juventud y el partido comunista que es la construcción del socialismo y posteriormente el comunismo en nuestra patria ojalá que no sea presidente de la cámara de diputados creo que el diputado da un punto no es cierto o sea el partido comunista presentando o miembros del partido comunista presentando querellas en contra del director del INDH en un afán de revancha y de venganza porque él los puso en evidencia digamos no es cierto porque lo habían forzado lo habían presionado por suerte no se dejó presionar para llegar a la moneda y lo siguiente es que esta persona es admiradora de Hugo Chávez y de Evo Morales y de Salvador Allende y de Fidel Castro entonces esa vocación de mayoría que yo le encuentro toda la razón diputado que hay que tener la futura ojalá que no sea presidente de la cámara no la tiene y en tercer lugar y creo que muy grave dada la circunstancia no es cierto es que Carol Cariola fue la jefe de campaña de la prueba una opción que acaba de ser derrotada pero drásticamente entonces yo me pregunto cuál es el costo político de fomentar y de impulsar un pésimo proyecto constitucional pésimo y que la ciudadanía no respaldó por donde lo miremos no es cierto con esas ideas que ella fomenta que ella impulsa y entonces no aquí en Chile el mundo al revés no hay ningún costo político y después de la tremenda derrota que sufrió el partido comunista y algunos otros no es cierto como el frente amplio como el gobierno entonces de premio tiene la presidencia de la cámara diputada yo lo encuentro insólito se le da un premio se le da un premio a la persona que acaba de perder que acaba de representar una opción en contra de la cual se manifestaba una gran cantidad de chilenos se le da el premio de presidir la cámara a una persona que votó contra la ley antisaqueo en contra de la ley Juan Barrio en contra de la ley para pedirle a los partidos políticos que excluyeran la violencia como método de acción política en contra de la ley de control de armas en contra de la ley contra el crimen organizado en contra de la ley de la persecución del narcotráfico en contra de la ley que protegía la infraestructura crítica en contra de una ley para proteger a carabineros de la violencia y para sancionar especialmente la agresión contra carabineros entonces estamos hablando mientras la prioridad número uno de los chilenos es seguridad tristemente primera prioridad porque justamente es lo que no tenemos y es la función principal del estado bueno mientras tenemos eso estamos con una militante del partido comunista el partido comunista por definición es un partido que reprime terriblemente cuando llega al poder ¿no es cierto? esa es su lógica y por tanto esto de ponerse un poquito más firme el partido comunista está semi gobernando esto de ponerse más firme cuando llegan al gobierno no tiene nada de raro ellos destruyen vandalizan debilitan a los gobiernos cuando son oposición y cuando llegan al gobierno definitiva y se instaura el comunismo son tremendamente represivos y violadores de los derechos humanos el video que estábamos revisando de Carlos Carriera desde hace un tiempo atrás no es del fin de semana Gustavo si muy corto la verdad es que me vuelve a llamar la atención la interpretación la antojadiza de la realidad el partido comunista uno puede tener uno puede tener distintas opiniones respecto de la respecto de la lo déjame terminar te pido te pido que al menos hagas honor a la educación a las que has podido acceder y lo único lo que yo quiero señalar acá lo que yo quiero señalar acá es que el partido comunista ya estuvo en el poder estuvo en el poder durante el gobierno de Michel Bachelet y el partido comunista chileno chileno ha demostrado en general un respeto por la institucionalidad yo porque no ha llegado el poder déjame terminar no ha llegado el poder déjame terminar el gobierno el gobierno y aquí es importante también aclararle a la gente el gobierno no valida los métodos violentos como un método de acción política ya lo ha señalado ya lo ha señalado ya lo ha señalado el presidente Boris y quiero recordar además que muchas de las votaciones en contra respecto de Carabineros se dieron en un contexto de descrédito absoluto no solo de Carabineros de todo del Milico Gay del Paco Gay del caso Catrillanca en fin existen una serie de ejemplos no voy a darle la lata a los espectadores con esto pero efectivamente evidencia respecto de la deslegitimización que las propias instituciones se han ganado la verdad que no genera ciertas consecuencias con las que uno puede estar de acuerdo en un momento pero las cosas han cambiado con todo el tema que ha tenido la pregunta colega solo una pregunta colega usted acaba de decir que el partido comunista chileno no cierto tiene que necesitar las democráticas le quiero recordar que entre el 15 y el 16 de octubre no me interrumpa señor Naran no me interrumpió 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 lo que estoy diciendo bueno lo lamento entre el 15 y el 16 de octubre señor Naran colega se acaba de celebrar el pleno el décimo pleno del partido comunista chileno tres acuerdos entre otros muchos declaran que el ciclo del 18 de octubre no ha terminado declaran que a los 50 años del golpe militar viven movimientos que se denominan plan nacional de masas esto acaba de ocurrir colega usted me puede decir que una persona que integró ese pleno que tomó este tipo de acuerdo que amenaza con un plan nacional de masas para el año 2023 puede dar garantías de ecuanimidad en la dirección de un órgano con legislativo como es la Cámara de Diputados usted puede decirme usted puede decir que es democrático esto la centro izquierda no puede seguir lo primero que quiero decir es que son bien falta de respeto en el panel de al frente porque nos gritan todo el rato y yo creo que no es necesario gritar chiquillos porque ya terminó el contexto de el contexto de de la convención no terminó el contexto de campaña cuando uno está en campaña puede gritar y uno entiende la dinámica pero ahora podemos conversar podemos hablar yo puedo por lo menos pero mira yo creo que yo creo que refiriéndome a las palabras de Carol Cariola ahí yo creo que Chile en general nunca va a ser comunista o sea esa es la esperanza que ellos tienen y las ganas que ellos tienen quizás las palabras que ella está diciendo ahí es que vamos a apoyar el socialismo para luego ser comunista y luego de eso entonces yo creo que el Chile en general nunca va a ser comunista porque Chile tiene conciencia de historia oye me van a dejar hablar o no se me enferma que te mire paz que te mire paz que te mire paz muchachos muteame 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 el lado de acá para que te mire la paz entonces yo creo René que te mire la paz por favor entonces yo creo que Chile nunca va a ser comunista nunca ya ahora por el lado de que si ella es presidenta de la cámara o no siempre lo he dicho acá yo creo que los acuerdos se hacen antes y no durante los acuerdos también se toman en paralelo aquí está el diputado en paralelo a los partidos políticos generalmente los diputados y senadores negocian entre ellos dada la densidad de diputados que puedan tener pero yo creo que los acuerdos políticos si no somos capaces de cumplirlo es una mala señal también para la ciudadanía sumado a eso entiendo totalmente la postura de la democracia cristiana porque Sergio Mico tiene su historia y es un hombre que no avaló no avaló lo que el partido comunista dijo entonces claramente aquí hay un poder tiene que haber una respuesta política para un golpe político que le están dando a Sergio Mico por lo tanto creo dado el escenario que son los mismos diputados encargados y no los partidos políticos o sea yo como partido político no tengo por qué meterme en las decisiones de mis parlamentarios porque el golpe político que está recibiendo Sergio Mico de parte de los comunistas es bien grave porque él estaba a la cabeza del tema de derecho humano y es el tema de derecho humano no tenemos por qué seguir basuriándolo aquí hubo violación de los derechos humanos tenemos que levantar lo que hubo pero no levantar mentiras o sea claramente aquí el golpe que está recibiendo la democracia cristiana tiene que ser devuelto en una respuesta política Rocío yo nuevamente no puedo estar de acuerdo con Paz cuando dice Chile nunca va a ser comunista si de lo que estamos discutiendo es que la próxima presidente de la Cámara de Diputados vaya a ser una comunista que tenemos al señor Tellier en la moneda todos los días yo creo que está en oficina ya o sea que ahí está mira Rocío déjame leerte un segundito este de la tercera ¿cierto? Tellier Partido Comunista y candidatura de Cariola a la presidencia de la Cámara es muy complejo que partidos que han empeñado su palabra de un momento a otro desconozcan su compromiso pero espérame ese es el argumento ese es el argumento obviamente que va a dar el PC con Tellier entonces esto de que no Chile nunca va a ser comunista no puede estar más lejos de la realidad y que los acuerdos pero si están metidos en el gobierno vamos a ver la socialdemocracia no 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 tranquilo tranquilo acá no me dejaron la idea ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? entonces un comité unos acuerdos del comité central ¿no es cierto? que aquí Aldo Duque muy bien se encargó de sintetizar ¿cierto? validando la violencia el plan de masa el gobierno de Allende además señala ese informe está inconcluso Allende ya o sea el partido comunista si está gobernando y si va a gobernar y lo otro que no estoy de acuerdo Paz y aquí termino es que los acuerdos dices tú los adoptan los parlamentarios nada más y nada menos está postulando ¿no es cierto? si es que tiene los votos a ser presidente de la Cámara de Diputados y los acuerdos de hoy día fíjate que lo han monopolizado los presidentes de los partidos yo no sé si la presidenta de tu partido no se ha no ha sido parte de las negociaciones perdón de las negociaciones por nada más y nada menos que el acuerdo sobre cómo continúa el proceso constitucional ha sido no ha sido por los presidentes de los partidos pero no me es queemos los temas porque confundimos a la gente de la casa son todos los políticos perdón ahora termino que los acuerdos políticos son de resorte de los parlamentarios y yo solo estoy dando un ejemplo de la contingencia en que los presidentes de los partidos políticos además del presidente de la Cámara y el Senado han monopolizado el debate de constitucional de un nuevo proceso constitucional yo estoy hablando del funcionamiento mismo de la Cámara y aquí hay un diputado presente él puede decir perfectamente como es y esto lo digo por conocimiento propio no los parlamentarios según la densidad parlamentaria que tenga cada partido político toman decisiones desde el año 1 a año 4 y eso ya está pactado y se pacta cuando ellos inician el año digamos como parlamentarios y se compromete la palabra y mira algo que a mí me dolió mucho hace varios años atrás cuando el PPD tuvo un problema con Arboe y la senadora Muñoz por la presidencia del Senado le correspondía a Felipe Arboe ser presidente del Senado y como internamente se hizo todo un maquineo para darle el tema a Adriana Muñoz porque era mujer cuando Felipe era un tremendo político bueno eso es la paridad que le gustó a usted las palabras se tienen que cumplir la cuestión pasó sin penas ni gloria justo vino la pandemia ¿por qué se le exige por 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 qué al presidente no le están exigiendo que saque a los operadores políticos si dio su palabra a todo Chile en una franja electoral para salir presidente de la república ¿por qué los medimos con otras balas? ¿por qué es tan importante cumplir la palabra que aún es como que se le exige me toca hablar a mi amigo Pancho Rego debate caliente sin filtro día lunes llegaron con ganas de hablar mis panelistas ya Pancho Rego y René Naranjo yo no sería tan tajante como mi amiga Paz Suárez a quien creo no haber interrumpido todo el programa con que el marxismo nunca va a llegar al gobierno porque si bien Allende llegó al gobierno con la unidad popular hay que recordar que el partido socialista se declaró en su congreso marxista-leninista y eso es lo que importa da lo mismo el nombre si no podríamos hablar del partido democrático de 1912 y después saltando de año el partido comunista lo importante es ver las acciones políticas que tomaban en concreto entonces cuando el partido socialista en 1967 toma la vía armada chuta yo no descarto de plano que el marxismo-leninismo siga siendo un alma muy presente dentro del partido comunista dentro de los sectores más radicales de izquierda el segundo argumento que para mi es importante es que estas declaraciones de Tellier y las declaraciones de Carlos Caliola dan cuenta de una tesis política que ellos han levantado durante mucho tiempo un pie en el gobierno y un pie en la calle y cuando el pie está en la calle no es para conversar es para rodear la convención acordémonos de eso si la violencia como mecanismo de acción política por el partido comunista siempre ha sido validada la ha validado históricamente yo no puedo entender acá que se hagan defensas corporales bueno, si lo entiendo yo entiendo que Gustavo está haciendo la pega defender al gobierno está bien pero lo que no podemos hacer es caer en falacia y en desinformar a la población ¿cuál es la falacia? primero Gabriel Boric no solamente te votó contra la ley de inmigración amigos sino que fue el que la llevó al tribunal constitucional y Gabriel Boric en campaña mintió y dijo que él no había firmado el requerimiento en un programa de televisión y le tuvieron que recordar que su firma estaba mostrándole mostrándole el papel y eso es un presidente inaceptable no puede seguir mintiendo cuando hablamos del proyecto de ley que nos está presentando Tomás a través de su bancada de que los militares puedan controlar la frontera bueno recordemos recordemos cuáles fueron las votaciones de su sector amigos del Frente Amplio del Partido Comunista que nos votaron en contra todos los estados de excepción constitucional de emergencia tanto en la macro zona norte como en la macro zona sur entonces yo puedo entender que ustedes quieran defender al presidente pero hágalo mirando a la gente y diciéndole a los vecinos del norte que para usted la inmigración no es tema pero dígaselo a los vecinos dígaselo a la gente que está viviendo hoy en día en el norte que tiene graves problemas con ese tema díganle a los vecinos que ustedes votaron en contra de la ley de control de infraestructura crítica díganle a los vecinos que ustedes votaron en contra del estado de excepción constitucional y que ahora se están dando vuelta la chaqueta entonces no se me ponga nervioso amigo pero sea transparente sea transparente con los argumentos Tomás quería decir algo bueno muy cortito efectivamente en política tenemos que cumplir nuestra palabra pero no es muy corto ustedes la están cumpliendo porque con la gente no bueno podemos referirnos a eso posteriormente más en extenso pero a lo que quiero ir es que uno tiene que cumplir su palabra pero no a cualquier costo así es y en ese sentido el punto si es que estuvieran golpeando un histórico del partido radical como lo están haciendo con la democracia cristiana probablemente estaría en la misma situación que ellos el día de hoy con respecto a sus votos para la diputada Cariola ahora creo yo que si tenemos que convenir en algo y que yo diría que es una suerte de dramatización porque así como nuestra democracia tiene contrapeso a nivel presidencial es decir el presidente independiente gana un presidente o presidente en algún momento comunista yo creo que nuestra democracia tiene contrapesos para justamente equilibrar aquello y si Carol Cariola es electa como presidente de la cámara la cámara también tiene sus contrapesos que son justamente los comités de bancada que cada jefe de bancada que obviamente están los de republicano cada uno Chile Vamos socialismo democrático de provenidad concurre a una instancia que se llama reunión de comités y que es un espacio de contrapesos justamente para una mesa que no se puede imponer entonces si bien creo que se han vertido muchas opiniones a mí me gustaría también desdramatizar porque a veces damos una señal como que sale electa Carol Cariola como presidente de la cámara y se acaba al mundo no, existen contrapesos como existen a nivel de todo orden de nuestro estado y que eso es la sanidad justamente de la democracia ahora creo yo que muchos parlamentarios estamos tratando de hacer un esfuerzo importante para cumplir nuestra palabra yo soy presidente de la comisión de salud y ahí hago un esfuerzo tremendo justamente para llevar un diálogo en torno a cómo avanzar en más y mejores políticas de salud pero creo yo que una cuestión que efectivamente el día de hoy quienes están en el gobierno entendieron es que las cosas no son tan fáciles y a veces cuando uno está fuera critica o dice las cosas como si fuera apretar un botón y las cosas suceden no, no es así toma, bueno quien habló sobre este tema es uno de los líderes del partido de la gente Franco Parisi pero antes voy a saludar a mis auspiciadores Revestig acá sí que vamos a estar todos de acuerdo la inteligencia es sexy una decisión inteligente lo cambia todo compruébalo con Revestig y podrás rediseñar remodelar resaltar y revivir tu casa de una manera sencilla fácil y eficiente sin gastar de más y trabajando menos deja tu casa como sueñas entra a revestig.cl y conoce la línea de productos seguro que hay uno para lo que estás pensando Revestig piensa inteligente construye inteligente ahí está Revestig y oh viajas el próximo fin de semana largo no olvides llevar tu auto donde mis amigos de Otiebre Motors viaja tranquilo lleva tu auto a alguna de las tiendas de Otiebre para revisión de seguridad frenos suspensión neumáticos y tren delantero y escúchame bien porque si tú dices que vas de parte de Sin Filtro si de parte de Sin Filtro la revisión es completamente gratis agendándola te metes a www.motors.cl hola soy amigo Sin Filtro te van a dar la hora llegas con el auto y la revisión es completamente gratis no digas que no te avisé www.motors.cl y protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas y colores de tus cortinas roller por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código Sin Filtro tendrás un 10% adicional o sea un 70% de descuento esto es sin costo en todo Chile continental si prefieres que Cortinalia se haga cargo de tomar las medidas e instalar agenda en línea la visita de un experto más de 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional www.cortinalia.cl y KM Ticket mis amigos me dieron ganas de viajar se puso lindo el clima uno puede ir a todas partes y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el aula de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también los puedes seguir en todas las redes sociales y como si fuera poco escúcheme bien ahora lo puedes pagar en 12 cuotas sin interés ahí está KM Ticket y ¡ah! Edisur tu oportunidad de leer Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20.000 títulos en su librería outlet ubicada en la calle compañía 1025 y al ladito de la catedral en la plaza de armas precio realmente conveniente para todos los bolsillos para todos los alcances no te olvides tu oportunidad de leer es Edisur y usted pregunta en la tienda por el tío pelado lo va a atender personalmente ya me canto una cosa para terminar una cosa para terminar yo no sé si ustedes recuerdan el montaje que armó Carol Cariola en conjunto con Camila Vallejo respecto a un funcionario del INDH recuerdan ese montaje o no está en internet y yo quiero decir ella señaló lo vamos a buscar por favor búscalo porque ella declarando que un funcionario del INDH se había poco menos que desangrado que había que haberle puesto un torniquete y ella sabía y hay un video no estoy inventando yo ella sabía que el balín de goma me parece que no había ni siquiera traspasado el pantalón estamos hablando de poner de presidente de la cámara a una persona que participó en un montaje en contra del carabinero entonces la palabra se cumple es verdad pero también hay que ver que ciertas circunstancias van cambiando las cosas o sea por algo existen las elecciones porque la ciudadanía le manda mensajes a la clase política entonces cuando tú tienes alguien y además un político se pega un papelón y después se puede cambiar la Rocío yo le quería a propósito de lo que hablaba en la tele le quería hacer un contrapunto al diputado porque usted cree en la institucionalidad y en los contrapesos y está bien que existan cheques and balances ¿no es cierto? de eso se trata la institucionalidad de una república pero Carol Cariola no cree en ella acordémonos que en la convención en la propuesta constitucional estimado René se pidearon perdón decirlo en castellano pero se pidearon en el senado que por supuesto que actúa como contrapeso en el congreso nacional y el partido comunista impulsó y fomentó que el senado no existiera esa es Carol Cariola ya habló Parisi voy contigo René póngame la graf de Parisi por favor póngale al tiro me caen 5 minutos así que por favor seamos presos para que todos alcancen a hablar Franco Parisi comillas haré todo mi esfuerzo para que Carol Cariola no sea la próxima presidenta de la cámara parece que el PDG estaría resolviendo esto ¿eh René? el telecandidato ¿no es cierto? el que no puede venir a Chile y no puede venir a Chile y ayer en la tercera responde de manera totalmente confusa a las preguntas que le hace ahí que lo entrevista pero usted lo tuvo acá usted no se lo dijo es que no vino ese día ah no vino entonces no no porque dice estoy en Estados Unidos por trabajo pero en Chile tengo arraigo o sea un enredo que no se entiende en vez de ser claro lo primero en la comunicación política es ser claro no lo que está diciendo que va a hacer todo lo posible para que no sea sobre todo si aspiras sobre todo si aspiras como Parisi a los más altos cargos de la República le quiero recomendar dos cositas le quiero recomendar a Rocío que se lea en medios internacionales donde hay una amplia cobertura sobre el Congreso del Partido Comunista Chino que confirmó a Xi Jinping este fin de semana y cómo funciona y cómo humillaron al expresidente y cómo humillaron al expresidente y cómo funciona un estado comunista realmente cómo funciona un estado comunista que es una dictadura digamos cierto y luego quiero citar la encuesta que la pasamos no hay mujeres no hay mujeres de hecho la encuesta la encuesta académ tiene un dato muy bueno que no se va a salir de ninguna parte por lo tanto aquí sin filtro por supuesto vamos con el dato dice razones por la gente votó rechazo fíjate ya 47 el 4 de septiembre pero vamos a volver de nuevo 47% para que lo tengan en cuenta quienes están hoy día en el proyecto de la nueva constitución 47% desconfía de la política y cree que el proyecto se politizó digamos que todo proyecto constitucional es por definición político no cierto porque de eso se trata la política en el sentido vamos entonces desconfía de la política desconfianza 47% no es menor 26% por la situación actual del país no cierto que la mayoría de la gente ya sabemos considera mala la economía la delincuencia la salud como principal las preocupaciones y luego 21% porque desaprueba la gestión del presidente eso suma 94% y no se menciona ni un punto del texto constitucional la propuesta era extraordinaria 94% y no se habla del texto constitucional se habla de la desconfianza para que lo tengan en cuenta los del nuevo proceso casi la mitad de las personas desconfían de la política se los dejo ahí algo por respecto a la palabra de París es un proyecto en lo que se rechazó fue claramente el proyecto político del gobierno coincidente plenamente con el texto constitucional un desastre una vergüenza lo hemos dicho muchas veces habrá muchas razones para haber rechazado imagino no todos tuvimos las mismas razones eso está claro pero yo creo que lo que es transversal es el rechazo a un proyecto político y el gobierno para algo existen las elecciones para revocar ratificar en fin para reelegir hay muchas razones por las cuales existen elecciones el 62% obliga obliga a todos los políticos partiendo por el gobierno obviamente y también al congreso a revisar las cuestiones que se venían haciendo antes porque se produjo un cambio un hito y eso hay que recogerlo y ese hito no puede poner en la cámara de diputados a la persona que fue vocera de la opción que perdió eso es inaceptable yo quiero decir algo con respecto a las palabras de París y Pacans ya ya París y Alasone que va a hacer todo lo posible para que cargar a los que no sea la presencia ¿a qué se refiere con todo lo posible? que no hagan los votos no pues me refiero que él va a llamar a su parlamentario eso es lo que me preocupa lo que acaba de decir ella porque para que la gente sepa en su casa existe una ley de partidos políticos que prohíbe a los presidentes de partidos políticos y a cualquier persona de partido político dar las órdenes de partidos los parlamentarios no por eso es que ningún parlamentario puede ser presionado por nadie y autónomo pero por la ojo no tú eres abogado la ley de partido político inhibe cualquier tipo de orden par diaria no con su parlamentario son acuerdos internos pero lo que él hace ahí lo que está diciendo ahí es que él va a hacer todo lo posible va a hablar con su parlamentario pero eso no debería basar con Gonzalo estamos normales es irregulado me queda un minuto a veinte Gustavo muy silencio por favor en términos futbolísticos quiero poner la pelota al piso la nueva presidenta de Evópolis acaba de decir que Gloria Hutt que hay que respetar los acuerdos y me parece que no hay duda en eso es el primer principio de la buena fe y el primer principio para que funcione un sistema podría ser una novedad ahora yo quiero yo solo me quiero no quiero darle más más importancia a lo que dice París a alguien que ni siquiera puede volver porque no fue capaz de pagar la pensión alimenticia ahora finalmente lo que quiero decir es que han ocurrido cosas tan importantes que afectan a muchos trabajadores este fin de semana quebró claro Vicuña pidió la quiebra esto se suma se suma también a la quiebra de grupos en corp y la verdad de las cosas que uno de los temas relevantes es el pago es el pago de los derechos de los trabajadores y aquí yo quiero quiero hacer un pequeño paréntesis eso estará aprovisionado y se pagará es que ese es el problema obvio por eso van a quedar aprovisiones ya ok nos tenemos que despedirse los señores le quiero a la gracia Tomás muchas gracias René Paz Gustavo muchas gracias Aldo Duque Rosario Tere muchas gracias Panchito muchas gracias Rocío Rocío que estén todos muy bien muchas gracias a todos ustedes nuestros televidentes que hacen que este programa sea el más entretenido el mejor de la audiencia nacional nos vemos mañana que estén muy bien chao IDPAL expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad Otiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl Edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur tur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 Santiago revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas en tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 45 Bye Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros y y ¡Gracias!